Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Luis Fasano y a Grupo Pasa el agradecimiento por la invitación. Para nosotros en la autoridad siempre es importante compartir con grupos nuevos, con los ciudadanos, con los contribuyentes, al respecto de lo que estamos haciendo y en este caso ya es hablar lo que hicimos. Típicamente nosotros... Iniciamos haciendo saber un poco qué es la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental y esto hemos aprendido a traernos a la mesa cada vez que nos sentamos o que nos paramos enfrente de ustedes porque en estos últimos tres años nos hemos dado cuenta de cómo a nivel internacional lo que se ha dado en Panamá, la creación de esta entidad es algo de muy alto impacto visto por los países de afuera e inclusive por los intermediarios y otras organizaciones a nivel internacional. La AIG, como le decimos, es una entidad dedicada a la modernización del Estado. Nuestros roles dentro de la modernización son estos cuatro que vemos aquí. Primeramente y en particular direccionando la política pública relacionada con el tema de modernización, tanto desde la parte de contratación hasta la parte de estandarización a nivel estatal. Lo segundo es que lideramos los proyectos de modernización gubernamental, de los cuales ahora les voy a hablar un poco. Ejecutamos proyectos de plataformas compartidas buscando la eficiencia en el uso del recurso financiero a nivel nacional y apoyamos programas sectoriales. En los programas sectoriales, inicio rápidamente con este para que ustedes tengan una idea. Creo que ya todos conocemos que en Panamá ha cambiado el mecanismo bajo el cual atendemos los temas de delincuencia. Ahora existe el S.P.A., el Sistema Penal Acusatorio. Ese sistema en particular es un sistema cuyo dueño es la Corte Suprema y los entes judiciales. La entidad que maneja la plataforma tecnológica que soporta el S.P.A. es la Autoridad Nacional para la Innovación y el Governo. En ese momento, lo que están viendo muchos otros países es que el dueño de la plataforma no es juez y parte, dado caso hubiera que hacer algún tipo de validación sobre ella. Entonces, arrancando con esto, me voy a ir a buscar a qué es lo que hemos estado haciendo. Entonces, nuestro rol durante estos cinco años ha sido apegarnos a lo que fue la estrategia de gobierno, en particular en esos tres elementos que salen dentro de la estrategia, dentro del plan de gobierno establecido por el señor Presidente Juan Carlos Marela. Uno es el de desarrollar el concepto de agenda digital para la modernización gubernamental. Ahora vamos a hablar de ello. Otro es la automatización y simplificación de trámites. En la agenda digital, en el plan de gobierno, significa que se busca crear servicios eficaces y eficientes para el ciudadano. Lo que nosotros hacemos es hacerlo con tecnología o apoyar a las entidades para lograrlo con tecnología. Y el tercero es la conectividad y la participación ciudadana. Mi presentación está abocada a un elemento que está publicado en el sitio web nuestro, los invito a que lo conozcan, y es el elemento que esperamos trascienda a partir de lo que va a ocurrir el próximo mayo. Es la agenda digital Panamá 4.0. La agenda digital Panamá 4.0 es el compendio de las estrategias que se logran con tecnología, con base a las metas establecidas en el plan de gobierno del señor Juan Carlos Marela. Y hoy les voy a hablar de cómo, a nivel de Estado y con la IG, hemos llevado a cabo algunas de estas metas. Lo primero, para hacerles de conocimiento, el primer reto que tuvo esta administración, y si recuerdan, yo inicio en la IG en el 2016, yo no inicio inmediatamente, pero el primer reto que tuvimos dentro de la autoridad fue la de lograr permear el concepto de agenda digital institucional. Una agenda digital institucional es un mecanismo bajo el cual una entidad de gobierno central o descentralizado hace una estrategia basada en tecnologías de información y comunicaciones. Ese reto es un reto muy importante. En el 2015, se logró un 82% de esas agendas digitales institucionales. En el 2016, si bien logramos un 80%, una baja. En el 2015, cuando la IG se sienta a analizar todas estas agendas digitales, vemos que el contenido de las mismas no tiene todo el valor necesario para poder hacer una estrategia a nivel Estado. y abogamos desde ese año todos nuestros esfuerzos a llevar a cabo un proceso de capacitación continua que lo logramos porque nos reunimos cada tres meses con los directores de tecnología del Estado para mejorar esas agendas digitales institucionales. En el 2016, logramos un bajón de 80% por un mejor contenido. Y ese mejor contenido logró plataformas que hoy en día existen que han ayudado a esas entidades del gobierno. Todo esto que hacemos, lo hacemos con algunos programas habilitadores. En particular, algunos quizás los conocen, otros quizás no. Pero, por ejemplo, uno de ellos es la Red Nacional Internet 2.0, Internet para Todos. Nosotros, en este momento, en Panamá, tenemos un 80% de cobertura de la población con la Red Nacional Internet. Podremos considerar de que la velocidad no es suficiente, pero es un medio que consideramos y hemos visto de que es coherente para poder llevar el Internet gratuito a lugares remotos en donde los estudiantes hoy en día están pudiendo llegar a sus escuelas, están pudiendo llegar a las plazas, a conectarse para poder hacer tanto labores de manera individual como labores relacionadas con la educación. Tenemos la Red Nacional Multiservicios. La Red Nacional Multiservicios es la red que une tecnológicamente a todo el Estado. Eso facilita muchos temas relacionados con seguridad y con intercomunicación entre las entidades gubernamentales acelerando varios proyectos de Estado, como son, por ejemplo, el ITAX, Panamá Compras, y uno que les voy a hablar ahora que se llama Municipios Digitales. Tenemos el CECIRT, Panamá, como todos sabemos, un hub de muchas cosas, una de esas es un hub de comunicaciones. El CECIRT es el centro de acopio para poder atender cualquier incidencia a nivel computacional en ciberseguridad. Es una entidad creada y es el CECIRT Nacional. Cualquiera de ustedes tenga una situación de ciberseguridad puede llamar al CECIRT y tenemos gente para apoyarlos. Cómo ha ocurrido en eventos a nivel internacional y nacional, algunos de los cuales todos conocemos. El 311 es el centro de atención ciudadana, que quizás lo conocen. Es el centro para que ustedes puedan reportar quejas, denuncias y solicitar información al respecto de cualquier elemento relacionado con el Estado. Tenemos una muy buena captación en el 311 en materia de usuarios y tenemos una muy buena aceptación de parte de esos usuarios en materia del servicio que estamos dando. Sobre el cual tenemos incorporado algunas de esas tecnologías ISO en materia de los procesos que tenemos dentro de ellos. La nube computacional gubernamental es uno de los elementos de inscripción o digamos que más llama la atención a nivel regional, porque en Panamá realmente tenemos una nube computacional gubernamental, no de esta, pero la tenemos, para poder hacer uso eficiente del recurso de cómputo a nivel de Estado. Hoy en día la AIG da servicio a más de 30 instituciones del Estado con esa nube computacional y estamos en proceso de crecerla para poder lograr esa eficiencia de mayor escala. Panamá en línea y el sistema penal acusatorio son los ejemplos puntuales en donde tenemos plataformas. Una, controlada por la AIG y donde el dueño es externo y otra, controlada por la AIG que es el Panamá en línea, en donde ofrecemos un servicio y plataforma compartida para poder entregarles a ustedes trámites en línea de una manera estandarizada. Finalmente, como todos sabemos, el tema de transparencia cada vez ha tomado mayor relevancia. En este momento nosotros tenemos el portal de datos abiertos del Estado. Ahí les invitamos a todos ustedes que vayan, consulten, validen esa información y de hecho nos van a saber qué información no está en datos abiertos que quisieran tener. Hemos tenido muy buena aceptación de parte de los grupos financieros porque tenemos el presupuesto del Estado y estamos en el proceso en este momento de liberar información muy importante del grupo agrario, de la parte agraria. Tenemos una gran cantidad de juegos de información que están para que ustedes lo utilicen y los consulten. Un tema importante dentro de todo lo que hemos hecho en la AIG es el... está relacionado con la Ley 83 del 2012. La Ley 83 del 2012 básicamente es el punto de partida para todo lo que sea gobierno electrónico en Panamá. Es una ley que básicamente formula el hecho de que los documentos electrónicos tienen igual validez que un documento físico. Y sobre esa ley se basan gran parte de lo que va a hablar en algún momento de la firma electrónica al igual que de otros elementos relacionados. No sé cuántos de ustedes conozcan Panamá Tramita. Panamá Tramita es las páginas amarillas de los trámites del Estado. Panamá Tramita es el sitio web en Internet donde ustedes cualquier trámite que tengan con el Estado ahí está publicado y tienen acceso a la información relevante sobre los requisitos, los horarios y toda la información sobre la institución y el trámite como tal. Es un portal regulado. ¿Qué significa esto? Está normado que toda entidad del Estado tiene que publicar y actualizar sus trámites en ese portal. Entonces, es un mecanismo puesto para que ustedes lo utilicen para que no tengan que ir a la entidad a preguntar cómo logro este trámite, cómo hago. Panamá Tramita está directamente vinculado con la otra plataforma que es la automatización que se denomina Panamá Línea. Es decir, cada vez que un trámite esté automatizado de ahí vas a poder enlazarte directamente con la plataforma que lo tiene directamente automatizado. Para hacer la vida un poco más sencilla para todos nosotros en este portal hemos dedicado esfuerzos a hacerlo más usable y en pocos días vamos a lanzar esta nueva versión del portal que tiene muchas más capacidades para que ustedes tengan una mejor experiencia en el sentir de la tramitación con el Estado. Todo esto que hacemos lo hacemos obviamente por los fondos que nos da el Estado no obstante, a partir del año 2017 la AIG del 2018, disculpen la AIG inicia en un programa financiado por el BIT ese programa 5 años y por 30 millones de dólares es el programa que soporta o está proporcionando los recursos financieros para todo lo que sea implementación de plataformas de gobierno electrónico para todo lo que sea la parte digamos que fortalece los proyectos a nivel interinstitucional en materia de ciberseguridad y en materia de interoperabilidad y es el fondo que estamos utilizando para llevar a cabo dos componentes que son básicos más hoy que nunca para poder lograr la aceptación de lo que el Estado como tal está haciendo esos componentes son comunicación hacerles llegar a saber esta información de una manera más efectiva y el segundo la alfabetización digital tenemos un componente y recursos asignados y estamos en espera de poder iniciar esto dentro de lo que termine este año ya lo hará la siguiente administración y todo el siguiente año para alfabetizar digitalmente para capacitar a las personas en el uso del internet capacitar a las personas y hacerles saber las plataformas que tienen el Estado y habilitarlas para que las utilicen a nivel nacional y para ello vamos a hacer uso de las infoplazas que están a nivel nacional también en un convenio con el Senacity y la IP de Infoplazas no le voy a quitar el show a Gonzalo pero uno de los temas que a todos nos compete en este momento es el tema de la validez de los documentos digitales la firma electrónica es un elemento muy importante dentro de esta necesidad que tenemos a nivel nacional el Estado ha hecho inversiones en materia de esto no sé cuántos de ustedes conozcan que ya tenemos un grado de avance importante en el tema de la factura fiscal y hay varias empresas que la están utilizando formalmente esa factura fiscal utiliza la tecnología de la firma electrónica para poder generar documentos válidos digitalmente y de la misma forma estamos en el proceso de poder incorporar la firma electrónica para poder generar documentos válidos para ustedes y que sean de uso a nivel internacional sin la necesidad de tener de estar firmando manualmente eso requiere que también la empresa privada empiece a utilizar estos conceptos para poder empezar a evolucionar de manera integral y de manera conjunta el tribunal electoral la IG ha participado en algo de eso y se relaciona con la firma electrónica está en el proceso ahorita como estamos en proceso electoral es una iniciativa detenida o pausada por un rato pero se ha avanzado para transformar nuestro documento de identificación personal en un documento de identificación personal inteligente que nos va a facilitar el uso de la firma electrónica y muchas otras cosas para el uso de las plataformas digitales entonces tenemos diferentes componentes que han llegado a un cierto grado de avance y que ofrecen una oportunidad muy importante para Panamá en lo que respecta a transformación digital para los próximos años la red nacional de los servicios como les dije es la red nacional del estado esto nada más es para que tengan una idea de todas las oficinas de gobierno que tenemos conectadas y la capacidad que tenemos de poder hacer que las cosas fluyan de una manera segura y monitoreada desde la autoridad de innovación esta es la cantidad tenemos 1.320 puntos a nivel nacional que ofrecen la oportunidad a un ciudadano a ustedes en algún lugar en algún momento de conectarse al internet gratuitamente otro elemento importante que voy a dedicar en algunos momentos es nosotros hoy en día si se dan cuenta estamos por aquí abajito no somos necesariamente no somos un país que tiene una relevancia a nivel internacional en materia de desarrollo de aplicativos este tipo de cosas en el estado la buena noticia es que hemos hecho pasos importantes y tenemos aplicativos que no solamente han sido reconocidos a nivel internacional sino que están siendo utilizados por otros países por la capacidad que tienen de ayudar y de proveer un servicio de calidad al ciudadano en este sentido nuestros principales nuestros principales avances en materia de aplicativos móviles y de plataformas que están detrás que ayudan a entregar un servicio importante al ciudadano básicamente son estos que están aquí dentro de algunos otros voy a quedar unos minutos a comentarles un poco vamos a empezar por SOAT SOAT es el aplicativo que hemos desarrollado bajo la solicitud de la superentendencia de seguros y es el aplicativo que hoy les permite a todos ustedes saber si la póliza que tienen en su carro está vigente y es el aplicativo que podrían utilizar mal fuera el caso tuvieran un accidente con un tercero para validar que la póliza que tiene el auto contrario también tiene la póliza vigente ese es el aplicativo que podrían utilizar en el momento en el que renta un auto para validar que la póliza esté vigente porque si no ustedes están entrando del lado derecho tenemos a SIGMA el Sistema Nacional de Multiorrega Alertas SIGMA es una plataforma multiusos en donde nosotros estamos georreferenciando información a nivel nacional para poder entregar servicios a diferentes grupos de trabajo ahí tenemos registrados los hidrantes para el IDAN tenemos registrados las calles para la autoridad de tránsito las escuelas para el Ministerio de Educación las oficinas del Estado para efectos de 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 cada una de las entidades y lo que nos permite es poder generar nuevos servicios en un mapa que tiene diferentes capas que facilitan el uso de información uno de los de los últimos incorporaciones que no hemos puesto el aplicativo y que estamos trabajando en cómo liberarlo es ese botoncito rojo que ven ahí que es el botón de pánico el botón de pánico es básicamente un botón para que ustedes puedan utilizar y ante una eventualidad en donde requieran un apoyo de la policía de una emergencia ese botón se enlaza con el centro de de tarea conjunta y les van a dar un servicio inmediato finalmente del lado de acá tenemos el GESNA el GESNA fue un desarrollo solicitado por el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social fue primeramente utilizado en el año 2016 por primera vez en Panamá pudimos hacer un censo de salud pero sí pero eso se ha hecho anteriormente bueno lo que ocurrió en el año 2016 es que por primera vez pudimos hacer un servicio de atención hospitalaria la gente vino a Panamá fue en Panamá y otro en el interior vinieron una gran cantidad de personas a atenderse atenderse con dentistas con doctores con un médico con tal y se generó un perfil de cada persona resultado de esa atención se identificaron algunas situaciones convergentes es decir posibles epidemias o situaciones críticas en algunos lugares de la república que se pudieron atacar con programas específicos de cada una de estas entidades como estos aplicativos tenemos otros como el inspector ciudadano que quizás conocen en donde pueden hacer denuncias del tema vial en cualquier momento y eso podrá ser tramitado al igual que otros aplicativos este es un ejemplo del sistema nacional de monitoreo de alertas uno de los proyectos que creo que mencionó el presentador en donde yo he estado muy involucrado es en el de en la modernización de gobiernos locales nosotros le llevamos municipio digital cuando inicia la descentralización que como saben es algo que ha venido desde hace muchos años y formalmente ha arrancado en este gobierno ha arrancado en el sentido de la distribución de recursos y algunas otras cosas se ve la necesidad de que estas entidades que ahora van a tener muchos más recursos algunos con muy poco personal tengan la capacidad de poder gestionar esos recursos de una manera eficiente entonces la IG ha abocado esfuerzo personal y recursos financieros a la disposición de una plataforma estándar a nivel nacional para que los municipios puedan gestionar sus recursos y atender al ciudadano esa es la plataforma de municipios digitales hoy en día de los 78 municipios que tenemos a nivel nacional 70 tienen una plataforma estándar que les permite gestionar sus recursos financieros de una manera única y tramitar con ustedes de una manera única generando una experiencia ciudadana única si ustedes fueran hoy al municipio de Chame al municipio de Pedasí o al municipio de Besicó que es un municipio comarcal en la provincia de Chiriquí los recibos de pago y la forma en la que los van a atender producto de la plataforma es exactamente la misma eso nos va a ayudar a poder desarrollar otros servicios muy prontamente que van a potenciar esto casualmente con la descentralización entonces parte de lo que tenemos hoy en día es todos estos municipios tienen un portal web que los invito a que lo vean los portales web de los municipios son estándares recordemos hay 8 municipios de los 78 que no están en esto por ahora porque vienen lo hemos hecho gradualmente nos faltan 8 pero hay 70 municipios que tienen portales web muy similares en su navegación y tienen aplicativos móviles muy similares para el uso de ustedes también el 311 como les dije es el centro de atención ciudadana no sé cuántos tengan idea pero generamos un ahorro de 10.1 millones esto lo proyectamos en materia de qué le costaría a nuestras principales entidades usuarias el implementar un sistema como este y tener que pagarlo la principal entidad usuaria nuestra o una de las entidades que primero se abocó al 311 fue el IDAN el IDAN no tiene un centro de atención per se o ustedes tienen un problema con un acueducto o algo de eso llaman al 311 y nosotros contactamos al IDAN para que ellos den el servicio necesario igual con todas las otras entidades del estado y con los municipios atendemos más de 1.3 millones de llamadas ciudadanas en total los ciudadanos lo están utilizando y en la página web del 311 podrán ver un resultado de la efectividad del uso de esta plataforma para el servicio ciudadano el sistema penal acusatorio se los mencioné hace un momento y ahora en esta última parte de mi exposición me voy a permitir hablar un poco acerca de los otros temas que no son tecnológicos pero que tienen un impacto importante en lo que hemos logrado y estamos dejando para la próxima administración primeramente nosotros creamos el decreto 357 que es el que establece el concepto de modernización gubernamental bajo este concepto todas las entidades del estado tienen que tener un punto de enlace con la IG para garantizar que las iniciativas que tienen puedan ser consolidadas y manejadas y coordinadas y monitoreadas anualmente con la IG para su buen desarrollo y ejecución esto es algo que nosotros nos hemos apalancado mucho en el foro de competitividad que se hace anualmente el foro de competitividad en el 2016 invitó a la IG para ver el tema de simplificación de trámites en el 2017 incorporaron una mesa de modernización que lidera la IG y cualquier necesidad de parte de los premios donde consideren que hay algo faltante para que la relación comercio-estado pueda mejorar en esa mesa es el lugar correcto para traerla dentro de muchos otros espacios a nivel nacional creamos un modelo de madurez para el estado para poder hablar de esto de una manera única esto está publicado en nuestra página web este modelo es innovador en el sentido de que ningún país de Latinoamérica tiene algo similar y sencillamente lo que logra es garantizar de que todas las entidades del estado hablemos un mismo lenguaje en materia de cómo vamos a avanzar tecnológicamente para hacer que nuestras inversiones hagan sentido y de esta forma podemos crear inclusive programas estatales con las inversiones que da el estado un factor importante o algo que ocurrió interesante es que todos hemos oído los temas de la OCDE en los últimos años la OCDE en los aspectos financieros tiene sus maneras de actuar cuando desde la IGE nos pusimos a indagar al respecto de la OCDE más en detalle identificamos que dentro de la OCDE hay un grupo que ve el tema de transformación digital en ese momento contactamos a la OCDE y dijimos ven acá nos gustaría saber si nosotros que queremos adherirnos seguir sus buenas prácticas en esta materia si a ustedes les interesaría aceptarnos nos aceptaron y luego de aceptarnos propiciamos lo que se llama un peer review y esto lo que ocasionó fue que vinieran tres personas expertas de tres países diferentes a Panamá en diciembre del año pasado por una semana por dos semanas por una semana a hacer reuniones con diferentes grupos de trabajo y hacer una evaluación de pares de Panamá en materia de modernización y este es un ejercicio que se hace comparando lo que está haciendo y ha hecho Panamá con lo que están haciendo y han hecho otros países de avanzada el informe final de este de esta revisión se va a entregar por primera vez ahora en abril en una reunión interna y va a ser liberado en junio lo único que puedo decir en este momento es de que hay buenas noticias pero los invito a que a que vean ese informe porque habla de una manera bastante neutral de de cómo se percibe lo que está lo que ha hecho Panamá y dónde están las oportunidades desde el punto de vista de la OUDE para que avancemos de una manera robusta ya para finalizar tuvimos una actividad interesante con la con las Naciones Unidas y creamos un centro de excelencia en materia de transformación digital esto es un compendio de indicadores y mecanismos que hoy en día está siendo utilizado por países avanzados como Singapur Reino Unido Estados Unidos y algunos países como Uruguay y ya tenemos un mecanismo también de indicadores que estamos utilizando para guiar los aspectos de organización en el Estado Panamá es un hub de diferentes cosas de diferentes tipos de servicios y uno de los elementos que ha avanzado radicalmente durante esta gestión ha sido las inversiones para validar cómo Panamá se puede volver realmente un hub digital y han habido ejercicios investigaciones para validar que Panamá se transforme en un IXP un IXP es un Internet Exchange Provider cuando tú devuelves un IXP el aspecto de Internet para nosotros como ciudadanos cambia radicalmente a la vez que pone a Panamá en una posición todavía más estratégica a nivel mundial en el mapa nuestras oportunidades las oportunidades que hemos visto producto de lo que hemos logrado son primero nosotros como les dije tenemos el tema de alfabetización digital y también dentro de la IGE involucramos muchos recursos en capacitar más que nada al equipo tecnológico de las entidades y vemos cómo todavía esa brecha es importante hay que invertir en capacitar al recurso humano para que pueda tener las competencias que le permiten avanzar de una manera robusta en materia de organización digital la conectividad de banda ancha y el uso de infraestructura TIP de tecnología de información y comunicaciones es un punto de inversión también importante la economía digital ahora vamos a hablar de la firma electrónica es importante que la empresa privada y el Estado mantengan esa relación fuerte con los diferentes gremios para garantizar que la economía digital sea evidente clara y evolucione importantemente en los próximos años si Panamá va a estar compitiendo con los países más grandes nosotros tenemos que ser mucho más eficientes internamente apalancándonos de la tecnología el avance del gobierno digital siempre será el resultado de la apreciación de todos lo que hemos estado haciendo durante todo este gobierno es teniendo reuniones no sé cuánto ustedes estén en los gremios pero hemos tenido reuniones perennes con la Cámara de Comercio con APD con la Cámara Panameña de Construcción desde el Foro de Competitividad y también nos reunimos frecuentemente con el BID Banco Mundial OCDE las Naciones Unidas todo esto buscando escuchar de parte de todos lo que están los puntos de vista respecto de lo que estamos haciendo y donde vemos oportunidades para que podamos mejorar y catalizar eso dentro del Estado pensamos que eso realmente va a ayudar a que el gobierno digital o la transformación digital se mantenga en el ritmo o acelere dentro de los temas que quedan ya en avanzada tenemos una ley de protección de los personales que es para todo lo que estamos haciendo que está ahorita mismo en la Asamblea y esperamos de que eso pueda terminar su proceso antes de que termine este periodo gubernamental la identidad digital como les comentaba es algo que va bastante avanzado detenido por un momento por el proceso que estamos pasando y muy seguramente luego de este proceso electoral va a reiniciar va a reacelerarse y esto va a cambiar radicalmente muchas cosas dentro de la relación ciudadano-Estado en el entorno digital y finalmente algo que se ha visto muy bien desde el punto de vista de varios gremios es que nosotros ya hemos dispuesto una ley de protección contra el ciberdeck esta ley va a ayudar grandemente a una gran cantidad de eventos que se han venido dando por muchos años que no están tipificados en las reglamentaciones y que establecen espacios grises que no pueden ser atendidos cuando hay uno de estos nuevos tipos de crímenes así que con esto yo me despido no sin antes decirle en la autoridad mi ingeniero Irving Holman mi persona casi cien un poquito más de colaboradores hemos estado trabajando para llevar a cabo un ejercicio que permita eficientizar y poner al Estado de frente a ustedes hemos hecho hemos tratado de hacer el mejor esfuerzo sabemos de que hay mucho de lo que hemos hecho que no es conocido pero siempre aprovechamos para invitarlos ahora y después a que conozcan sobre el AIG a que conozcan sobre los servicios que da el AIG y a que nos hagan saber qué más podríamos hacer para garantizar de que esto se mantenga y sea mejor para ustedes buscamos un mejor servicio ciudadano muchas gracias aplausos gracias 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 por ver el video.